Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Exitosa desde Tumbes. El Hospital Jamo, el área de Ubiclin, colapsó desde ayer en horas de la noche debido al aumento de casos de dengue. Inmediatamente el director del Hospital Jamo, César Palomino Maguiña, dispuso que se instalen camas que se encontraban en el Hospital de Ciudadela Noel, mismo que está cerrado. Estas fueron trasladadas para atender a más pacientes. Escuchemos lo que dice el director del hospital. Exitosa que teníamos en el área de Ubiclin, todas están en la totalidad de pacientes y por disposición del gobernador regional de Tumbes y el ingeniero Sobrimento Cruces, se ha dispuesto de que se amplíen más camas. Por lo cual hemos ido al Hospital de Ciudadela Noel a traer camas para poder estabilitar otros ambientes, para que nuestros pacientes ya no estén esperando ni en bancas ni en silla de ruedas. También las áreas de Ubiclin, de las diferentes microredes, aún éstas deben de atender a los pacientes primarios para que el hospital no colaxe inmediatamente, manifestaron los propios trabajadores del nosocomio de un vecino. Esperemos, César Palomino Maguiña ha manifestado que se está tratando de controlar e incluso ver el personal médico que pueda atender a los pacientes. Y también se tenga que la Dirección Regional de Salud trabajar en el control, en las brigadas de control y fumigación para controlar el dengue. Desde Tumbes, informó Carlos Estevez, para éxitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!